Seguramente ustedes alguna vez en la vida habrán conocido los famosos de riquísimos suspiros. Pero este tiene algo especial. ¿Tiene? Nuez y almendras. Nuez y almendras. Nos encontramos acá en una feria maravillosa de emprendimiento donde encontramos suspiros con nueces y almendras de la marca. Ya, ya. Tenemos también almendras caramelizadas y nueces caramelizadas. Tenemos en varias presentaciones... ¡Ay, como cortado! Es una receta de cinco generaciones de atrás. Hacíamos para cada Navidad en nuestras casas. Hace dos años aproximadamente nació esta idea. Yaya significa abuelita. Cinco generaciones de atrás. Entonces vienen todas las abuelitas que han precedido a la familia. Bueno, nosotros nos vamos a llevar estos ricos suspiros con nueces y almendras. Un regalo increíble, distinto y diferente para esta Navidad y para todo el año. Para los enamorados, para quienes quieran. Yaya, les voy a contar algo. ¿Ustedes se comen esto? ¡Suspira! ¡Ya, ya! ¡Suspiro!